Bueno, aquí seguimos Ha habido un pequeño retraso en subir estos vídeos, pero ya... Ya está, ya está Llego Ahí está Y un minuto de respiro, Max Si los soviéticos fuéramos débiles y vulnerables, y ahora, ahora ya los tenemos a las puertas Como ven, no es solo nuestro problema, los soviéticos también están bloqueados por estos monstruos navales Así que, hemos enviado a algunos diplomáticos a negociar con ellos un alto el fuego Ya que está claro que ninguno puede derrotar a este enemigo solo Venga, han oído un rumor de locos que seguro que no es verdad ¿A qué rumor se refiere? A que estamos negociando un tratado de paz con los bolches En realidad es más un alto el fuego ¿Me está diciendo que es verdad? Bueno, hemos desgastado todas nuestras fuerzas expulsando a los rusos de Europa Y ahora tenemos un enemigo en común ¡Y una porra! Ya sabe que no se puede confiar en esos rusos, odian todo por lo que luchamos Democracia, libertad, buscar la felicidad, la tarto de manzana El capitalismo ¿Has dicho libertad? Pues vale la pena volver a decirlo Ay... Los líderes de las demás naciones aliadas ya han acordado Pues yo no No los Estados Unidos Están cometiendo un error muy grande, amigo Recuerde mis palabras Ahí está Los yanquis, macho Siempre tocando los huevos El imperio cree que su destino divino es barrernos de la faz de la tierra Demuéstreles que no, comandante Comandante, vamos a Gibraltar para quitarle nuestro puerto a los japoneses Uy, a Gibraltar, ¿eh? Aquí al ladito Aquí al ladito Aquí al ladito, macho Bueno, pues vamos a ver Nunca pensé que vería este día Los soviéticos se han convertido en nuestros aliados frente al imperio del sol naciente Van a prestarnos a su famosa francotiradora Natasha Y también nos darán un contingente naval Seguro que Natasha y Tania se llevarán fenomenal Limeas perezas con los soviéticos Y apodérese del puerto estratégico que controla el Mediterráneo Qué cabrones Y los británicos que no sueltan Gibraltar, macho Y que no lo sueltan Contra posiciones soviéticas y aliadas Esta es su misión Busque y elimine a las fuerzas imperiales alrededor del aeropuerto de Gibraltar Busque y recupere nuestras fuerzas navales Están inmovilizadas en esta área Esta es una operación conjunta aliada y soviética La Unión Soviética ha accedido a colaborar con las fuerzas aliadas contra el imperio La agente Tania y la soviética Natasha Estarán sobre el terreno para asegurarse de que la fuerza conjunta coopera como se espera Buena suerte con la operación Bueno, pues ya hemos visto lo que tenemos que hacer Dedicado a nuestro seguidor Jorge Que siempre nos dice que subamos más vídeos Ya que lo está jugando en inglés Y bueno, vamos a ver cómo se da la misión El imperio japonés se ha apoderado del crucial puerto de Gibraltar Los soviéticos y los aliados colaborarán en esta misión Con suerte eso bastará para liberar la importante fortaleza Vamos a ver Están dando un chapuzón Una vez nadé en el río Lena, en Siberia Eso sí que era frío ¿Serás? Comandante, permiso para hablar con libertad Odio a esa tía Oh Tania, ¿cuándo aprenderás? Los hijos de la madre Rusia son soldados insuperables Y yo soy la mejor de todos ellos Pam, 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 pam Me halaga que ustedes dos se hayan aliado para poder enfrentarse Pero ni así podrán detener el río del destino ¿El tío oriental este no sale en Star Trek? No sé, igual estoy diciendo una tontería, pero Está empezando a ponerme de los nervios Uy, por atrás Usa el cinturón temporal de Tania Ahí está Uy, el tanque Uy, se lía, se lía Ahora volvemos atrás y estamos curaditos Lo que pasa es que Natasha es un poco más potente Pero menos directa Con los ataques Nuevo objetivo Hostias, ¿cómo eliminamos eso? Aquí, en el campito de tenis Esto nos cura la vidita ¿Y ahora por dónde se sube? Ah, por aquí, mira Subimos por aquí Este cabrón nos metemos dentro antes de que se dé cuenta Uy, hostia Hostia, tiene que ser trabajo en equipo porque no me deja Ahí está No me deja, no me dejaba No podemos coger el teleférico Una putadilla Pam, 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 pam Va Sin duda Ese ya se despide A todo en una unidad En marcha Sin problema El control es un poco incómodo porque para movernos con el mapa o arrastramos al ratón O nos movemos con las teclas direccionales Pero justo la habilidad de cada uno es la F Y tienes que Y no, no te vale porque tienes una mano en el En el ratón Y otra de las teclas direccionales Para la F tienes que desplazarlo Lo ideal sería que te movieras con el WSD Pero creo que no se puede cambiar Eso es una putada No te acostumbras a moverte con el mapa Con la Con el ratón Pero yo no me acostumbro Marcha Mira como caen Mira como caen Si es que llega Si es que llega Mira Si es que llega Me parece mucho mejor Natasha Estoy en ello En marcha A por ellos Sin problema Ataque a los aviones en tierra para limpiar la pista Oh Hostia Vemos que aquí el campo no está muy bien hecho Somos gigantes en comparación a esas porterías Ahí se han bañado un poco Una demostración Ya está Solo eso Sin duda A por ellos Un C4 marchando Todo mío En marcha Sin duda Atacan una unidad Soy la mejor en mi trabajo En marcha Ese ya se despide Vamos a darle cera Recibido Joder La combinación de estas dos Damas Ojo eh Ojo Ojo Vamos a ver Por aquí Seguimos destruyendo Reactor Tengu A menos los gráficos y los efectos Del fuego Y eso está bastante bien No recuerdo Atacan una unidad Aquí no se puede desplegar Vaya Fíjate con quien me han emparejado Fingiré no recordar que destruiste mi base del sur de Francia ¿Por qué de hacer un trabajo? Ahora vas a entrar en la batalla terrestre Pero no me presiones ¿De acuerdo? Eh, una cosa Esos destructores de asalto son lo que necesitamos para montar un asalto anfibio Desplegando como ordenado Recibido un nuevo objetivo Nuevas opciones de construcción Ahí están Los submarinos Soviéticos Y los destructores aliados Bueno Aguantad Criocópteros en camino Este cabrón ya está Ya está aquí Ya tiene aquí media base Uhhh Vamos a ver el vídeo Los criocópteros son unidades de apoyo especiales que dejan helados a los enemigos Las unidades heladas no atacan y son muy vulnerables La habilidad especial del criocóptero es el rayo reductor Los enemigos reducidos son menos poderosos y más susceptibles al aplastamiento Mira Aplastado Comunidad de apoyo pinta bien Pinta muy bien Construcción completada Entrenando Nuevas opciones de construcción Construyendo Preparado ¿Dónde está el problema? Joder Estos están ya puntísimos Preparado ¿Dónde está el problema? Además Sé que el El dibujito Está mucho mejor Que el de ¿Dónde está la fiesta? Que el de Tania Macho Muy bien Recibido Preparado ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Seguro que por aquí nos atacarán ¿No? Mientras jodemos la otra base Es que ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Macho Voy a poner mis cosas Cerca de De mis aliados No vaya a ser Que no vaya a ser ¿Hola? Muy bien Ya está Yo voy a poner Alguna base Por si acaso Porque me temo Lo peor Mírale Mírale Si es que estaba claro Estaba claro Macho Mírale 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 Que vienen Que vienen Que vienen Tú Que vienen Aguantar Aguantar Eso Les jodes Les jodes Les jodes Queda un poco tocado Pero Esto se hace así Esto se hace así Y ya no me joden más ¿Ya no me joden más? Bien 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 Se cura Porque tiene la estrellita Los galones Uy Ya lo está liando Ya lo está liando Macho Mírale Mírale Hostia Pues la han mandado bien ahí Lo que pasa es que Son muy fuertes Mierda No llego a hacer el puerto Si lo hago por aquí Ahí perfecto Ahí perfecto Lo voy a mandar aquí A la playita Que se queden cerca Construcción completada Atacan una unidad Uhhh ¿Quién había ahí? Unidad perdida ¿Qué cojones? No No Ayudadme Ayudadme Por favor Ayudadme Ayudadme Estad por culo Los helicópteros Estad por culo Estad por culo Macho Sufrir cabrones Joder macho Se jodió Se jodió Poco a poco Jabalina a bordo Construyendo Estoy listo Siguiente jugada Esta zona es mía Agachaos Muy bien Aquí el recojo Entrenando Espérame Espérame No me espera No me espera Joder La que se está liando La que se está liando aquí La que se está liando aquí Que no Que no Que no Que no Espérate Espérate Hacia la orilla Unidades enemigas Detectadas Jabalina presente Mejora de la aeronáutica Valtero autorizada Crio disparo listo Jabalina presente ¿Qué hay? Jabalina presente Venga rápido Está en buenas manos Amigo mío Jabalina presente Hostias ¿Y ahora cómo ataco yo ahí? Atacan a nuestro aliado ¿Cuál es la valida presente? Cagámoslo Fondos insuficientes ¿Soy una barracuda? Hostia Estoy peladísimo Pero peladísimo Estoy peladísimo Macha Jabalina a bordo Estoy pelado Estoy pelado ¿Es la hora? Estos eran Intiaéreos Claro Vindicator Listo para una pasada Hostia Me van a bajar Me van a bajar Ya verás Me van a bajar Esto será su fin Ah, pues no Como usted diga Nos vemos en la base Uh Hostias tú Sabiendo eso Verás Sabiendo eso Ya los tenemos Ya los tenemos Sabiendo eso Ya los tenemos Fuera de aquí Cabrón Hostia Hijo de puta Reactor Tengo Cabrón Vamos a apoyarles Vamos a apoyarles Ya que son unos Impacientes Vamos a apoyarles Uh Construyendo Está bien Unidades enemigas detectadas Base enemiga detectada Ahí hay uno Disparad con la cincuenta Abrónquense los cinturones A por él Abrónquense los cinturones Salpicón rojo ¿Qué quiere? Reducidos Cuidado que vienen A la mierda A la mierda Si es que no Si es que no Si es que no Vamos a divertirnos Y ya no atacan Me gasto el dinero Construyendo defensas Y ya no atacan Tócate los huevos Construyendo Aquí A ver si llega Tania Estos son solo Ante aéreos Chico Mierda 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 Salió Salió En camino Hagamos pedazos A esos Desgraciados Perfecto Uh ahora si Ahora si Aunque haya obtenido Una pequeña victoria No derrotará Al imperio Del sol Naciente El futuro Es nuestro Vamos a darle Cera Ya está bien Hora de una Demostración Todo Mío Le vendría bien Un descanso Sin duda Va Toc Toc Lo mejor De la flotada Italia Un C4 Marchando Otro perdedor Guau Que caos Que caos Destructor A la espera Ahora Vamos a apoyarles Aquí Está mientras Creando aquí El caos Hostia Mira Han hecho aquí Como una carita O un anillo Los Los soviets A ver Pero no te pares Nos han informado De que un contingente Imperial Va a intentar Flanquearlo Cuidado Comandante Creemos que cuentan Con importantes Unidades aéreas Vamos a volver Chatara Hostia Era por donde viene Ponen más Antiaéreos Que ha sido detectada En el radar Uh Por abajo Por abajo Mírala Mírala No olvide Comandante Que puede utilizar El camión Prospector Para crear Una expansión Base en tierra O en el mar Hostia Mírales Pues estos cabrones Si, si Se está liando Bien Se está liando Bien Ah, no lo cuentan No lo cuentan Acaben con ellos Rápido Carguen torreta Marcación de objetivos Que nada Aún no hemos acabado Con ellos Elimínenlos Míralos Al infierno Distribución Listo para una pasada Cargada y la Instructor a la espera A sus puestos Es la hora Hostia, aquí hay alguien, eh Hostia, aquí hay alguien Tú Hostia, ahora no más de nada Y ahora como los cura estos ¿Qué tenía que hacer? Establecer una base de expansión Al sudeste Ahí está Ahí está Ahora sí que la vamos a ir Ahora sí que la vamos a ir Joder, macho Vaya tela Vaya tela Lo mejor de la flota Listos para acercarse a tierra Tenemos nueva ruta Ah, mira Se van curando solos Qué bien Eso no lo sabía yo Son buques de guerra Amfibios armados Con cañones pesados Muy efectivos Contra objetivos blindados En lugar de utilizar Sus armas principales Pueden activar El blindaje De agujero negro Que atrae automáticamente El fuego dirigido A fuerzas amigas cercanas Ah, mira Buenos tanques Que son Atacan una unidad Poneros los cascos Piloto designado Construyendo Entendido Construyendo Recibido Vamos Construcción Completada Atacan nuestra base Unidad táctica Vamos Los destruiremos Uy, nos ha atropellado El cabrón Construyendo El instructor de salto Orgulloso de servirle Aquí Tania Preparada Vamos a darle cera Espero que lleven flotadores Vamos a darle cera Construcción Alcidad El instructor de salto Orgulloso de servirle Usted Diga No sé para qué ha hecho ese perro Pero bueno Hostia, cómo se hacía la base del sur Construyendo Atacan nuestra base Atacan una unidad Unidad perdida No sé qué tengo que llevar No sé, macho Quizá Unidades enemigos detectadas Construcción Construcción Podemos insuficientes Atacan a nuestro aviado Aquí no se puede Castellar No Ah, el VMC Ya lo he visto Ya lo he visto Hay que hacer el VMC, macho No me acordaba Unas pruebas El equipo parece estar bien Destructor de asalto Orgulloso de servirle Destructor de asalto Tomando agua Tenemos nueva ruta ¿Cuándo es insuficiente? Trace este rumbo Unidades enemigos detectadas Ah, qué mierda buena Joder, no sabes ir por el buen camino Tienes que quedar ahí atascado Que no se pare, gente Destructor a la espera Fondos insuficientes ¿Le quito algo de enmedio? Deje que me ocupe de ello Esperando órdenes Preparen sistemas navales Vindicator Listo para una pasada Ya voy Vamos a hacer una pasadita Fondos insuficientes Atacen a nuestro aliado A la espera Cancelado Unidades enemigas detectadas Cancelado Lo mejor de la fruta Que no se pare, gente Fondos insuficientes Trace este rumbo Nos toca llevar un poco la iniciativa a nosotros Infiltrado enemigo detectado Crio ráfaga lista Barredo de vigilancia listo Tenemos nueva ruta Tenemos nueva ruta Fondos insuficientes Listo el cañón principal Atacen una unidad Acaben con ellos Fije el timón Unidades enemigas detectadas Enorgullecerme A sus puestos Es la hora Es la hora Ranares encendidos Enorgullecerme Marcación de objetivos fijadas Disparen Elimínenlos Quítenlos de en medio Desbloqueen rodaduras Ranares encendidos Atacen una unidad A sus puestos Es la hora Acaben con ellos Disparen Es que no quiero asaltar todavía Quiero cumplir el objetivo No sé si hay aquí algo Creo que no No, no No aparece Fuera de nuestro camino Ahí va En cuanto esto se plantea aquí Asaltamos Joder que si asaltamos Uh, mira, mira, mira Vamos a aplastar aquí ¿Cómo buscamos? Álvar el radar Guau, cómo ha puesto Ahora paso Álvar el radar ¿Cómo buscamos? Máxima potencia Álvar el radar Pídenlos de en medio Acaben con ellos rápido Enorgullecerme No tienen dónde mirar ¿Dónde nos necesitan? Primera comienza Respondan Ya está Ya está Ya está No me va a llegar con estos No me va a llegar con estos Disparen Envíenlos al infierno Tranquilos Estoy hablando con el mando Nos están disparando Elimínenlos Lo veráis Chicos Aún no hemos acabado Con ellos Eso es Chicos Caballeros En marcha Ahora llegamos con estos Y se termina Unido enemigo detectado Construyendo unidades enemigas detectadas Tanque Guardian Tanque Guardian esperando despliegue El espectáculo está a punto de empezar Tanque Guardian esperando despliegue Tanque Guardian Fondos insuficientes Fondos insuficientes Estamos en ello Jabalina Esta zona es mía Lo podrán con este barco Base enemiga detectada Infiltrado enemigo detectado Construcción completada Que no se pare gente Fondos insuficientes Tanque Guardian esperando despliegue ¿Qué va a ser? Fondos insuficientes Afirmativo Podemos dejar que se recupere Estamos en ello Unidades enemigas detectadas Seleccionan el objetivo Atacan una unidad Dadles caña chicos Vendrán sumerecido Lo haremos lo mejor posible Caballeros en marcha Tanque Guardian ¿Cuál es insuficientes? ¿Dónde está la fiesta? Un secuatro marchando ¿Cuál es el plan? Vaya Jareito eh Por supuesto señor ¿Está causando problemas? Barren esta basura Vaya Jareito eh Dadles caña chicos Has tenido una baza Será un placer Se van a enterar Empiecen a disparar Será un placer ¿Dónde me pongo? ¿Habéis tenido bastante? ¿No tienes nada más? ¡Sí! ¡Toc, toc! Voy de camino Y tenemos más guarderos Las cosas se calientan por aquí ¿Qué falta? Esto está ya eh Esto está ya Unidades enemigas detectadas Atacan a nuestro aliado ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Diablo sí! Tomando posición Esta zona es mía Guardos insuficientes Agachados No, ¿dónde está Tania? No, ¿dónde está Tania? ¿Dónde está Tania? ¿Dónde está la fiesta? En marcha ¿Lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esta zona es mía ¡Echadlos! ¡Mira esto! ¿Cuándo es insuficiente? ¡De dónde me pongo! ¡Tanque guardia de apunto! ¡Vamos a ello! ¡Trio Rafa Galista! ¡Ah, pues ya está! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Ahí está! Podríamos ser amigos Oye, pues podrían hacerse amigos No digas que no Menudo giro a argumentar Bueno Dejo Voy a dejar aquí el vídeo Y mañana pasado Subiré el resto Y ya Por lo menos Terminaré La campaña liada En una semanita O así ¡Hasta luego! ¡Vamos! ¡Oh! Me j code no